Amor de Dios Gloria a Dios Amor, amor de Dios Lo puede igualar Si has conocido a Dios Has conocido el amor Amor, amor de Dios Lo puede igualar Aunque ese amor se infiere Que me parezca infiel Aunque ese amor se infiere Que me parezca infiel Amor, amor de Dios Como en la cruz La grande fe es amor Quiero su vida De vosotros bailar De gloria humana está Y seré sacrifico Por ti Por mí Amor, amor de Dios Lo puede igualar Si a Dios nos dijo adiós A Dios nos dijo adiós A Dios nos dijo adiós Amor, amor de Dios Que no puede igualar Si, aunque ese amor se infiere Que me parezca infiel Aunque ese amor se infiere Que me parezca infiel Aunque ese amor se infiere Él permanece infiel Él permanece infiel Cuando la guardia en Dios Aleluya Alabados a su nombre Bendecidos a su nombre Amor, amor de Dios Él no puede igualar Él no puede igualar Amor, amor de Dios Amor, amor de Dios Que me parezca infiel Que me parezca infiel Que me parezca infiel Aleluya Alabados a su nombre Gloria a Dios Cuantos tantos aplausos Al rey del rey Tu señor Que se llora Alabado Esta tu nombre Que se llora 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 Gracias por ver el video.